Totalmente desconcentrado Bienvenido sea, ¿no? Sí, pero fue una buena jugada Otra vez presiona bien Portugal Otra vez Hugo Almeida fuera de juego Y esta, mirá, mano a mano la pulga ¿Qué pelota puso Di María? Lo está esperando la vez, esta me gusta, esta Sigue Messi, continúa Messi Lo va a buscar a Di María, Di María y es gol Di María y es gol, golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! 13 minutos del primer tiempo Y si este no es el rey ¿El rey dónde está? Apareció la pulga limpiando el camino Y el fideo Di María definió como Diego ¿Te acordás? Contra Italia en el Mundial 86 Suave toque de zurda Gana Argentina 1 a 0 frente a Portugal Fabulosa jugada de Messi Fabulosa jugada de Messi Arranca de 7, va hacia adentro Deja dos hombres en el camino Y no solo los deja en el camino Sino que además Meireles le tira la patada Para derribarlo, para terminar con la acción Aguanta el contacto y mete un pase Va con mucha gente en Portugal Joe Pereira va a buscar la devolución Lo van a buscar a Nani Le dejó el callejón Otra vez problemas para Marquito Rojo Acá está Nani que nunca se sabe lo que va a ser El centro venía de Martí Romero ¡Ronaldo gol! Gol de Portugal Cristiano Ronaldo Aparecieron los dos Primero el rey, ahora el príncipe 21 Están 1 a 1 Le quedan ciertas dudas La posición de Ronaldo Bueno, el premio a la ambición de Portugal Que buscó constantemente Vamos a ver la posición de Cristiano Ronaldo Hasta acá, ningún problema Ahí Bueno, Nani es el jugador más desequilibrante Un buen centro Yo creo que arranca en la línea En la línea de Zanetti Trata de marcar Burdizzo No puede evitar el cabezazo Buen anticipo a Romero de Ronaldo Y el partido 1 a 1 Y es penal De una te digo que es penal ¿Vos lo querés ver de nuevo? Contra no lo vio venir a Martínez Hizo un quite extraordinario contra Zabaleta Bien Martínez Resuelo con un pase fantástico Ahí Y ahí no lo ve venir No puede evitar la falta Muy bien Martínez En la sesión a Zabaleta Y después seguir a recuperar Y provocar el penal Sí señor Te dije que yo siempre frío algo Por más que haga frío Siempre el cartucho tiene que estar preparado Y si va la pulga Puede ser la frutilla del postre Concentrado Patricio Tranqui pulga, tranqui Se termina el partido Valió No sé a qué palo Este me desconcierta siempre Messi frente a la pelota Llega Messi ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Al palo derecho del arquero Patricio eligió al izquierdo El mejor jugador del mundo Y la frutilla del postre Gana la Argentina 2 a 1 a Portugal Con gol de Lionel Messi La agonía del encuentro 45 del segundo tiempo ¡Ja! ¿Qué tal? ¿Quién es el mejor? Y el gesto de Messi Para todo el público portugués Que silbaba Antes de que pateara el penal Dos veces le hizo El mismo gesto A toda la tribuna de Portugal Con una sonrisa de alegría ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!